y ahora que estaba grabándolo y no lo había dado al botón y ahora me veo porque estaba aquí en la cochera teniendo una ropa y me ha dado por poner en donde están los dos machos meterle a cada uno la hembra que es la que yo quiero y me veo estos dos ahí dándose comidita ha ido a coger naranja y le está dando a sí como le pide la moza hacen y a esta se la he puesto ahí a ver lo que hacen y el jaulón yo estaba en las dos hembras lo tengo aquí y si mañana los veo así en acarameladito como están están con los piquitos ahí dándose comidita pues lo dejo a cada uno a cada pareja en su jaula a ver qué tal no pide nada la vaquita tenía aquí como sabéis las dos hembras y atrás los bueno los dos machos allí las dos hembras lo de aquí del muebles pero ahora estaba aquí poniéndole portátil una ropa y digo mira les voy a probar a ver lo que hacen ahora la reacción los monté pero los separé porque todavía digo no todavía no los veo y ahora pues estos dos mira que bien están compaginados hoy han estado comiendo una aranjita mis padres mira empezaron que no echaban mucha cuenta porque no es de lo que más le pongo pero mira ya ahí ese ahí liado está también ahí para llevarle a ahora ha salido ella ha salido ahí a comer y a hacer sus necesidades mira ton naranja ton naranja uno le atacan más otro un poco menos un poco cada uno de una manera no en fin pues nada pues me ha hecho gracia cuando he visto estos dos hay así tal como han entrado que del otro día para acá mira cuánto se han acordado uno de uno y otro del otro anda que vaya tela estoy ahí y yo hablando sola mira este el otro y ahora hace pla y se quita el vídeo de la pantalla digo pero que estoy haciendo y es que no le había dado el botón para grabar anda que pues nada mañana les voy a ponerle sol por eso veréis los bebederitos chicos lo estaba probando hoy he probado medio litro y con medio litro para para los bebederitos estos para de los chicos tengo para todos así que no sé yo cuánto le ponéis ustedes medio litro yo ya me parece que le voy a poner tres gotitas al medio y ya está un pelín más del medio litro le pongo tres gotas y ya lo tengo ahí me lo han traído hoy y ya mañana se lo voy a poner y para el otro lunes otra vez y así estos dos están muy acaramelados y sabéis que que a esta la veo yo la barriga más más gorda y más forma ya de esta para para criar que bueno esta la tiene ya que está perdiendo lo que es el culillo pero no tan gorda como la otra pero bueno y la otra ahí mira ya se ha metido ahí sigue ella con sus dos huevitos de plástico así bueno pues ya está era para que que me ha hecho mucha gracia estaba ahí me ha dado por ponerlo y mira no decir que va a criar en media jaula hay cada no no yo no voy a hacer eso eso es lo que estaba ahí mira a ver por eso le voy a poner el esor mañana yo no he visto nada ni nada pero los veo que se tiran de las plumas que es este que el otro y digo oh vamos a ponérselo y vamos a curarnos en salud así que ya está bueno pues nada un saludo y y eso que era para que vieran ustedes a ver que opináis si se puede ustedes la pondrían ya en su jaulón o no por lo menos bien se llevan o no por lo menos bien se llevan ¿verdad? y ya asciende desde que los he colado ha sido una reacción distinta a la amarilla con el que está los otros los metí y en el primer momento antes de acaramelarse ni nada ya la estaba pisando y estos se han acaramelado pero yo no sé y aquí estos dos estos dos están más más locos pues ya veré y mañana toca limpieza que están ya más guarritos mis pájaros pfff lo estoy grabando y a mí no me gusta hacer vídeo cuando están sucios pero bueno así en vez también que yo también tengo mis pájaros sucios hombre mira y esa jaula que está ahí ya para limpiar la jaula mira hombre en la viña del ceño tiene cabedeto bueno ya está no me enrollo más que solo era para que viera y jejeje venga un saludo y hasta luego este rumbero este rumbero este rumbero esta vaca ha venido a traerme el esón cuando lo ve dice mira mira la hembra en el nido y el y el dice mira mira en el nido y todo la quiere pisar digo si es muy chulito ahí está ahí está ahí está ahí está hasta luego